Esto es Departe con Mario. Hoy me vine para el norte de la ciudad de Bogotá a conocer a un loco que se llama Javier Muñoz, que es el campeón, el mero mero, el duro, el que atiende a cualquiera en FIFA jugando videojuegos. Este man nos va a contar cómo la tecnología y los videojuegos se pueden convertir también en una carrera, en una opción de vida. Javier, hermano, póngale pausa. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Estaba jugando un partido ahí de FIFA. Entrenando porque es que este man, como ya les conté, él es el campeón, el duro, el más teso de Colombia para jugar FIFA. ¿Cómo llega uno a eso, hermano? Bueno, esto ha sido algo de toda la vida. Desde pequeño jugué como cualquier niño. Con los años empecé a ir a torneos, como desde el 2009. Llevo nueve años jugando como profesional y hoy en día ya es mi forma de vida y es mi profesión. Tremendo. O sea, que uno puede vivir de jugar videojuegos. Sí, sí, hoy en día se puede y eso está creciendo muchísimo. Vea, para la gente, para los papás, además, que dicen, no, ya dejes de estar ahí jugando. ¿Qué tal el chino le salga como con profesión jugador de videojuegos? Imagínense. ¿Qué es lo que se llama? Jugar y estudiar, eso lo hice yo durante toda mi vida. El estudio me hizo volver como mejor competidor. Entonces a ustedes, su papá y su mamá le decían, bueno, ¿se va a leer tres horas de libro para que pueda jugar tres horas de videojuego? No era tan así, pero me iba bien en el colegio, entonces era más fácil. Vea que el Ministerio de las Telecomunicaciones, del Mintic, tiene unos lugares que se llaman los Vive Labs y ahí tenemos computadores y tenemos incluso videojuegos para que la gente se acerque a este tipo de tecnologías que le pueden servir a la gente. ¿Cómo usted cree que la gente debe aprovechar estos espacios? Porque es que usted es un ejemplo, hermano, de que esto realmente puede ser toda una opción de vida. La tecnología hoy en día es súper importante en nuestras vidas y en una profesión como la mía es clave. Chévere que todo el mundo se acerque a estos Vive Labs y aprovechen su tiempo en practicar videojuegos o otro tipo de tecnologías. Vamos a ver cómo me va jugando aquí con el gran campeón Javier Muñoz. Él es un ejemplo de que la tecnología, los videojuegos, la conexión, la buena conexión, el buen uso de las redes se puede convertir en una gran opción de vida. Así que usted deje de estar ahí perdiendo el tiempo, conéctese, empiece a usar las aplicaciones, los videojuegos y el Internet para cosas positivas.